lo bueno que ya fui a comprar el melón y las tostadas porque al ratito voy a hacer pozole y me voy a hacer un agua de melón también pero no me han podido cambiar ese billete la sinceramente quién sabe si mi compadre tenga cambio buena ya está durmiendo creo para madre con madre buenas tardes estoy durmiendo que cree y eso hay comadre pues no hay venta pues me quedo aburrida y comadrita pues yo ya estoy adentro pues pásale que va a querer que va a llevar pues fíjense que quiero y una sandía como la edad eso es la gran de la más de locura grande con madre de esa gente de chiquita antes o hay esa chiquita pereza de 50 en 50 si entonces voy a ganar una sandía sí comadre tengo melones también y piña y todo está en 50 pesos en 50 con madre estarán me la voy a llevar porque pues quiero ser también este un agüita de la mañana sí sí ya la vez para mi costal sí sí con madre y mamá ya me va a pagar todos los 500 que me de lo que no pues nada malo esto porque lo otro pues todavía no tengo dinero yo creo que ahora que me paguen en la chamba pues ahí se lo voy a pagar usted es que ya van como tres semanas que no me han pagado la señora nada más me tiene haciendo que hacer dice que no lo han pagado en la empresa yo no tengo la culpa ya le dije no voy a salir a trabajar con ella y es el único billete que tengo ahorita el de mil que el madre dijo el único en una semana con ese billete que hay que no tengo cambio que es la esto que el otro ahora viene contra otro mitote ya de que no sé qué cosa este billete lleva más de una semana que no lo puedes cambiar mujer tú pero pues tú sabes que yo te pago todo cuando te pago me lo voy a apuntar pues sí apuntarme lo voy a apuntar yo como quiera tú sabes que yo nunca te quedo de ver ni un peso mujer puede mujer pero no mancha hoy es para una semana con este billete madre no lo puede cambiar no te pasa es que no hay cambio nadie de aquí del pueblo tiene cambio no sé por qué pero la crisis está muy dura a ver tiene cambio usted como va a tener también posible inventa mujer pues tampoco la mujer allá la de la tortada no tuvo cambio la del melón tampoco tuvo cambios desde mil yo no tengo la culpa de que la gente no tenga cambios yo por eso le dije cuando fui al banco que no me dieran estos billetes de mil porque luego aquí en el pueblo no hay nada de cambio porque la gente pobrecita no lo pudiste cambiar en el gualma pude mujer no vaya en el 8 aunque se habían pasado pero apuntan en la apuntada de la soltera pues 50 pesos y ahorita voy a buscar la libretita porque no sé dónde la tengo pero la voy a buscar para apuntar desde una vez porque sí ahora le pongo a la mujer gracias a 900 casi ya es 900 que no me dijiste que apenas iban 400 sácame bien la cuenta porque yo siento que me estás cobrando doble la cosa tengo siempre cuando ustedes piensan cobran doble por eso siempre se pone sus moños mi comadre roberta que no me quiere fiar las cosas y cuando ella va a venir a pedirme dinero prestado yo bien que le doy al dinero se lo presto sin ningún pretexto y ella siempre está con sus chingaderas diciéndome cosas que no me quiere fiar nada nada más porque no he podido cambiar el billete si no es que no he querido no he podido cambiarlo y a ver si está mi comadre melissa porque luego se va a derrumbar mi mamacita se está echando una bailada anda bailando que comáis y a mí me gustaba vender pero yo alegre no que pueda que voy a estar con la carota amarga para mí que le fue bien anoche como que se dio una revolcada con su marido una bolsa porque la verdad tengo muchísimas de que vengo bien sedienta desde allá abajo con estas calores que están haciendo voy a comprar una sandía porque usted no tiene sandía ahorita no no tengo pura papaya nada más ya poco tiene papaya como la da la papaya la tengo en 20 pesos en 20 es que ahorita quiere vender cocteles fíjese que quiero vender cocteles en la playa y entonces pues quiero hacer todo el negocio y está bien más con estas calores para que la gente se le restricen la garganta verdad claro de leyenda que está ahí está bien con esta canción y tan buena y la papaya no va a ganar de mel a la mamá dura eso está verde como su cara y no está muy verde y está y está buena y está tan bueno punto de alma para que la pele cuánto va a ser van a ser cuarenta y cinco cuarenta y cinco hay algo doble a otra vez con este billete es el único que tengo melisa el único billete ahora lo llevas más de dos semanas con este billete y no lo no es falso si es verdadero es verdadero no creas que va todo lo sé que es verdadero porque tiene el jaguar pues ahí lo tiene pintado en la frente yo no sé qué estás con tu chica no tengo cambio no le va tú ya me deben de mucho de que puro que no tienes que este son cinco bolsas de agua no más que te he pedido durante toda la semana no creas que te he pedido más melisa y es que no he tenido cambio la gente tú sabes aquí del pueblo no tiene cambio no me voy a hacer no tengo yo tampoco cambia con chingadera la tuya también pues pues hoy es puro con este billete me vienes a comprar tú que piensas que yo cuento el montón pero es que pues el único billete también me lo voy a cambiar porque ya me va a deber cuánto 145 ahora lo voy a cambiar no voy a cambiar porque lo vas a cambiar mejor apúntamelo yo mañana te voy a pagar tú no te preocupes yo te lo voy a pagar todo 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 lo que me tienes a notar en la cuenta yo te lo voy a pagar todo junto ya que se le junten los mil y mañana va a venir otra vez a comprar con el mismo jaguar no ya no voy a venir voy a venir hasta pasado mañana pero también hay antes son unos 500 porque yo de mí no tengo cambio no fue que no hay cambio aquí en el pueblo y ahorita no he salido para allá para el centro señora yo quiero que también usted me entienda que usted sabe que tengo puros billetes de esto de mil imagina y te queda la ganancia puros de mil yo tengo en la casa de mi padre que te dio ya mi abuelo que lo que te dio mejor todavía lo tienes porque todavía lo tengo guardado en el banco porque sinceramente andan haciendo tonta a la gente puro con el mismo billete le debe a tratarlo a todo el a todo el pueblo le debes cállate eso es mi toque yo se lo cambié eso no más te lo traje a ti no te haya de una buena que te lo cambié no está mi toque déjate de tu chingadera si yo no más esto se lo traigo a ti yo no le debo a nadie al mercado le debo para que todas las mujeres ahí está la madre y está ya pasó también con el mismo billete a la mujer para que me dé un poquito yo también tengo necesidad de ahorita por ejemplo tengo que pagar 700 pesos que voy a pagar en muchos yo le voy a pagar en otro momento ya que me llega la raya porque ahorita no me han pagado llevan como seis semanas para poder sacar toda su deuda porque le debe a mucha gente se le va a ir en todo lo que lo cambiamos porque con este billete yo hago muchísimos negocios el que yo ocupo para hacer muchísimas actividades para hacer mensa la gente lo ocupa para nada para nada yo la verdad que respeto y ustedes porque no tienen cambio yo por eso les digo ahorren el dinero porque nosotras las mujeres finas pues venimos a comprar con billetes grandes no pero es que no tienen la culpa ustedes porque pues yo sinceramente vengo a comprar con billetes real yo no vengo a pedirle fiado otras cosas que ustedes no tengan cambio pero pues esa no es mi culpa mujer esa es culpa tuya porque tú no tienes cambio la que tiene tienda que la tienda y debe de tener cambio no debe de andar ahí con cosas que va a andar cambiando de la vecina donde la otra si hay apuntamelo mañana voy a pasar el mismo día tenemos a tratar de obviar por todo el mercado de toda la gente lo agarran doña patricia buenas tardes me tiene tanto todavía que tiene hay de pollo con papas de chicharrón de molos de pollo de picadillo de arroz con huevo hágame dos de salpicón porfa es que la verdad que vengo bien hambrienta hambrienta con ganas sinceramente porque ay no es que anduve recorriendo todo el mercado porque viene a hacer compras todo 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 lleno de todos me traje me traje la sandía me traje la papaya me traje también las tortadas me traje todo ya patricia porque sinceramente pues ahorita ya no voy a salir en toda la semana porque pues como hay andalos de copel me van a andar buscando no quiero causar yo ninguna polémica cuánto va a ser 20 pesos 20 pesos mira aquí está el único billete que tengo doña patricia no tiene cambio como que no tiene cambio si está el negocio grande no cargo yo ni un peso cambio ni un peso ay doña patricia no pero es que no tengo cambio doña patricia ni le voy a fiar como que no hay que ser doña melissa bueno no no le fía porque a mí ella me juega de tonta puro con ese billete anda toda la semana con ese billete usted cree y no lo puede cambiar también se lo denle cambio porque me entra caloza hasta me estoy atorando de las chicas de la y aquí cargo yo cambio mejor te pago los 20 pesos aquí cargo los 20 pesos doña patricia de sus costas nada más esto vino verdad melissa revoltosa de la chingada me caí bien gorda por su culpa me cambiaron el billete de mil ahora cómo voy a pagar allá lo de presta prenda mujeres dios cómo me cambió no más el billete de mil no ve que cuando los billetes se cambian luego se acaban bueno pues ya me lo cambio ya ni modo ahora voy a tener que ir al banco a cambiarlo otra vez muchas gracias por los tacos y esta gente nada más me hacen criar coraje ya la verdad que ya no sé qué hacer ahora voy a pagar con puro de 2000